hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de aprobando exámenes en 10 minutos en este está en este caso la materia introducción al conocimiento de la sociedad y el estado xe del programa uva 21 para prepararnos para el parcial número 2 les traigo una línea de tiempo del proceso denominado por romero como el empate que es la década desde 1955 hasta 1966 si querés el resumen completo no sólo de romero sino también del libro de herramientas del libro de agresti para parcial 1 para el parcial 2 para el examen final solamente tenés que suscribirte al canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para que te lo pueda enviar sin ningún costo bien comenzando con la línea del tiempo del periodo denominado el empate por romero tenemos que tener en cuenta que esta década va desde 1955 con la caída de perón hasta 1966 año en que es derrocado y lía durante todo este tiempo está presente la proscripción del peronismo y de perón bien comenzando tenemos que decir que lonardi encabezó el nuevo gobierno rodeado por los grupos católicos y por militares nacionalistas dos meses después lonardi fue reemplazado por alamburo más afín a los sectores liberales y antiperonistas y hay que tener en cuenta que las consignas de la revolución libertadora como se llamó esa revolución que derrocó a perón eran en favor de la democracia y coincidían con las tendencias políticas de todo occidente y al igual que en argentina en eeuu y en europa los estados intervenían decididamente ordenando la reconstrucción económica el fmi por su parte empieza con las políticas llamadas ortodoxas que consistían básicamente en estabilizar la moneda dejar de subvencionar a los sectores artificiales abrir los mercados estimular las actividades de exportación tradicionales y durante este periodo los empresarios coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus logrado por los trabajadores durante el peronismo es así como se cayó en la proscripción del peronismo hacia una regeneración democrática los aspectos generales de esta década desde 1955 hasta 1966 en cuanto al ámbito económico hay que decir que la mayor fe estaba puesta en capitales extranjeros aumentó la concentración sobre todo en la industria el empleo industrial se estancó y hubieron bruscas oscilaciones la economía en general creció también creció la parte agrícola pero también hubieron crisis regulares cada tres años desde 1952 aún en el gobierno de perón en 1956 en el 59 en 62 y en 66 todas estas crisis fueron seguidas por políticas de estabilización de shock con respecto a la clase media se incorporó a la ciudad en la construcción hubieron migraciones internas y de países vecinos surgió una nueva marginalidad con las villas miserias y las nuevas empresas demandaron técnicos y profesionales es así que creció el número de asalariados de la clase media pero también aumentaron más rápido los egresados universitarios que las ofertas de empleo allí es donde las empresas dejaron de ser manejadas por los hijos de las familias fundadoras y pasaron a manos de funcionarios expertos surgen los nuevos centros comerciales con respecto a la universidad los intelectuales antiperonistas pasaron a regir las instituciones oficiales de la universidad volvieron a tener autonomía y un gobierno tripartito de profesores egresados y alumnos y en la universidad se radicalizó la nueva izquierda que se formó mirando al peronismo y a la revolución cubana también allí se expandió el antiimperialismo con respecto a la política hay que decir que nadie tenía demasiada fe en la democracia y para los militares la democracia era un obstáculo en la lucha contra el comunismo con respecto a la presidencia de aramburu específicamente hay que decir que su principal tarea consistió en desmontar el aparato peronista se intervino la cgt los sindicatos que hubieron dirigentes políticos y sindicales detenidos la administración pública y las universidades fueron depuradas de peronistas y se efectuó un férreo control de los medios de comunicación es así que se prohibió la propaganda favorable al peronismo e incluso se prohibió nombrarlo a perón se derogó la constitución del año 49 y todas estas políticas fueron respaldadas masivamente por la marina pero hubieron dudas y divisiones dentro del ejército incluso en 1956 hubo un levantamiento de oficiales peronistas dentro del ejército que fue reprimido con violencia y hubieron hasta fusilamiento y depuraciones de oficiales con respecto a la política económica de aramburu se optó por la del cepal que un plan que combinaba algunos principios de la nueva doctrina con un programa más ortodoxo de estabilización y liberalización los instrumentos que el estado tenía para intervenir empezaron a ser desmontados y allí fue cuando la argentina ingresó al fmi y al banco mundial surgió la pregunta de qué hacer con el peronismo y hubieron tres opciones educación democrática comprender y redimir a los peronistas y recibir su apoyo electoral e integrarlos esta fue la que primó por el lado de frondizi el radicalismo quedó dividido por un lado valvín que era liberal y por el otro lado frondizi que era más cercano al peronismo la presidencia de frondizi de 1958 al 62 contó con amplia mayoría en el congreso controlaba la totalidad de las gobernaciones pero aún así su poder era precario ya que las fuerzas armadas no simpatizaban en este momento se produjo una amnistía y levantamiento de las proscripciones excepto a perón y a su partido se levantó la bandera de la batalla del petróleo se empezaron a funcionar las universidades no estatales y se se promulgó la ley de erradicación de capitales extranjeros y promoción industrial estas leyes tuvieron resultados notables un tiempo después después de la crisis de 1959 asume el ministerio de economía el soberano que trae una receta estabilizadora que se va a aplicar varias veces en la historia de nuestro país primero devaluación congelamiento de salarios supresión de controles y regulaciones estatales etcétera esta crisis del 59 puso en evidencia la necesidad de enfrentar el obstáculo sindical frondizi hay que decirlo soportó 32 planteos militares y a todos se dio en 1962 hubo un triunfo peronista a los militares no les gustó y lo derrocaron manteniendo una fachada constitucional asumió guido en la presidencia guido el gabinete era completamente antiperonista hubo una crisis política y económica que se potenciaron mutuamente hubo nuevamente una crisis de evaluación viene el sobray nuevamente la misma receta estabilizadora es en este momento cuando dentro del ejército se da un enfrentamiento entre azules y colorados los azules eran los que pedían un mayor acatamiento de las autoridades constitucionales y fueron los que ganaron pero posteriormente se olvidaron de lo que pedían en 1963 asume ilia solamente con el 25 por ciento de los votos es por ello que su poder era muy precario el día le va a dar mucha importancia al congreso al respeto a las normas y su política económica va a estar centrada en el mercado interno la distribución la protección del capital nacional son básicamente elementos keynesianos los ingresos se elevaron se dictó una ley de salario mínimo y en 1964 empiezan a haber problemas con los sindicalistas que intentan traer a perón ocupan 11.000 fábricas perón por su parte pide seguir la senda la revolución cubana y en 1966 hay una competencia entre bandor que era el principal sindicalista y perón que culmina en un empate ya que perón se imponen las elecciones y bandor se impone en el ámbito sindical las fuerzas armadas adoptan la doctrina de la seguridad nacional que decían que básicamente que todo era lícito en la lucha contra el comunismo y las fuerzas armadas no simpatizaban con él con el día pero se abstuvieron de presionar hasta el momento que el gobierno de día fue condenado por ineficiente y fue derrocado por el generado manía bueno espero que esta línea del tiempo breve del período conocido como el empate le sirva si quieres recibir todo el resumen de 1955 al 99 e incluso el resumen del primer parcial el o cualquier otro resumen de la materia xe del programa 21 solamente dejamos un comentario con tu dirección de email y así que lo puedo enviar no te olvides de suscribirte a mi canal mucha suerte